Tú no sabes qué me pasa cuando yo te pienso Es tal vez una locura, algo muy intenso Me tienes contando días para poder verte Quiero que seas culpable de mi buena suerte Sin pretensiones, sin mentiras y sin maquillaje No necesitas nada para unirte a este viaje El natural, el natural, el natural Con esas vibras, con energía de más Con mucho bajo para poder retumbar Toda la vida que me queda pa' gritar El natural, así te quiero Deslizándote en la música y el tiempo En tus labios, en tus ojos y en tu cuerpo Con la lluvia mojándote el cabello Es natural, así te quiero Es natural, así te quiero Deja de buscar un labial como pretexto Entiende nena que no solo estoy buscando Sin estos personales más urgente Nada es tan importante Nada vale más la pena que verte sin maquillaje Para estar contigo yo te doy mi tiempo Un relax, un chilling que te deje sin nadie Y en el intento me quedo en tus pensamientos Para poder morar junto con tu mágico universo Sin detenciones, sin mentiras y sin maquillaje No necesitas nada para unirte a ese viaje Natural, así te quiero Deslizándote en la música y el tiempo En tus labios, en tus ojos y en tu cuerpo Con la lluvia mojándote El cabello Natural, así te quiero Natural, así te quiero Natural, natural Con esta vibra, con energía de más Mucho bajo para poder retumbar Toda la vida que me queda para mirar Pa, 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 pa